Y vos decís, oh, qué sonido feo, tengo que hacer tutoriales y se van a escuchar así y aparte después cuando empiezo a tipear acá en la computadora se escuchan las teclas y como que todo muy fuerte y todo ese tipo de cosas Bueno, ahora te voy a mostrar cómo se escucha con este micrófono Ahora estamos hablando o estamos grabando exclusivamente con el micrófono interno de la notebook en este caso es una Mac Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies En este video vamos a estar hablando sobre este micrófono Así que vamos a estar haciendo un review O bueno, en realidad yo ya había hecho un unboxing en mi otro canal en Gabac Express Así que cualquier cosa lo podés ver ahí si querés ver todo lo que viene en la caja y todo eso Esta es la caja, básicamente este es el producto que viene con un trípode Ahora te voy a mostrar justo con este trípode que podés ver ahí Así que bueno, yo se lo saqué para poder colocarlo acá Si bien esto está bueno que tiene gomitas Pero al estar arriba de la mesa vas a tener el problema de que cualquier cosa que esté tipeando Fijate que ahora estoy tocando la mesa Estoy, es más, estoy golpeando por ahí un poco la mesa y todo eso Vas a ver que no se siente porque hay otro truquito que te voy a mostrar Bueno, acá tenemos este tipo de soporte que se agarra a la mesa como podés ver acá Y viene todo por acá, ahí viene colgando acá Entonces acá tengo justo una mesa y después ahí está separada por un centímetro otra mesa Entonces como podés ver este es el sonido del micrófono Bueno, acá va a ser como dos vídeos en uno Así que si te interesa este tipo de micrófono para que no se escuche, vistes, el sonido O sea, cuando uno está haciendo los tutoriales y todo eso Y vos querés sonido profesional y que puedas hacerlo perfectamente Lo ideal es que no tengas sonido en tu ambiente Justo a dos metros tengo una pequeña turbina que sería el switch que yo utilizo normalmente para salir los sábados para hacer el Gavac Show Pero bueno, en esta ocasión como está un poquito lejos y este micrófono es bastante direccional Porque normalmente los micrófonos te toman el sonido de un solo lado Bueno, en este caso tenemos el sonido que viene acá, que viene de mi boca Entonces por ahí el otro que está un poquito más allá no se va a escuchar Así que no voy a estar procesando el sonido para que se escuche como sea la realidad Para que lo veas, así que si te gusta, acá tenés el micrófono Bueno, esto está bueno, si te interesa tenerlo así Sé que por ahí no es muy estético, obviamente Pero si vos querés hacer videos o audio profesional, lo podés hacer de esta manera Hay otra alternativa, este micrófono se desenrosca y lo podés enroscar acá, lo podés enroscar acá, donde vos quieras Obviamente el micrófono es esto que vos ves acá y eso sería todo Entonces lo podés enroscar y desenroscar Lo que sí te voy a comentar, este micrófono que se diferencia al resto de los demás Yo ahora estoy, para grabar este video, estoy utilizando una cámara que es la Logitech 920 Que está buena, que es 1080p Y después estoy utilizando este micrófono Lo que yo recomiendo, el micrófono, acá tengo puertos USB Y acá también tengo puertos USB Cualquier cosa, ahí te muestro puertos USB No es muy difícil de imaginar Pero bueno, lo ideal en el micrófono es tratar de enchufar los USBs que estén lejos de la fuente Por ejemplo, en este lado, acá como podemos ver, acá tenemos la fuente Entonces, esto es lo que alimenta la notebook Y acá tengo la cámara, lo que sería la filmadora, bueno, la webcam esa de ahí Cuando hice la prueba de poner el micrófono, el USB acá Por alguna razón, por estar cerca de la fuente, mete algún tipo de ruido Pero al enchufarlo ahí, anda perfecto Es medio raro porque uno dice, bueno, es todo digital, no debería pasar Pero bueno, si te llega a pasar en tu notebook, sabe que puede llegar a ser eso O en tu PC tal vez, si tenés algo interfiriendo, dando vueltas en el circuito Vas a tener ese problema Puede ser que sí, puede ser que no Tal vez sí, puede ser no Esta máquina ya es vieja, es 2012 Hoy estamos 2016, así que ya tiene unos cuantos años Bueno, como dije anteriormente Este micrófono, lo que tiene de particular, que me gusta por ahí con respecto a los otros La gente está de polso y me lo mandó para hacer un review Así que dije, bueno, vamos a ver qué tal suena Y bueno, si te gusta lo compras Y si no te gusta como suena, compras otra cosa Pero bueno, más allá de eso Como dije, acá ves, podés enchufarle los auriculares acá Entonces cuando vos apenas terminás de hacer la grabación Podés poner play y automáticamente lo escuchás de acá No sé si tiene la función de que uno pueda llegar a estar monitoreando Tal vez con algo de software se puede llegar a hacer Hay algunos micrófonos que uno puede llegar a monitorear Entonces apenas vos empezás a grabar Podés estar escuchando al mismo tiempo Que es una alternativa En este caso, no di muchas vueltas para hacerlo Pero bueno, supongo que tal vez se puede hacer Una cosa que tiene bueno, tiene el botón Si uno lo aprieta, se pone en silencio automáticamente Y acá tiene una ruedita que podemos subir y bajar el volumen de los auriculares de acá Así que eso está bueno Y te lo toma como si fuese una placa de sonido Así que yo me imagino que acá debe haber una placa de sonido bastante buena Porque la Mac, por lo menos cuando subo y bajo el volumen También lo reconoce como que es una placa de sonido adicional acá Así que eso está bueno Normalmente la mayoría de los micrófonos Yo cuando empecé a grabar y hacer videos en YouTube Probé con el micrófono tradicional Que es tal vez el típico genio que no lo enchufa Y lo pones en la PC que es analógico Pero se metía ruido que era terrible Y por más que uno Yo había probado con una placa creativa externa USB Cada tanto uno escuchaba cosas raras Y el sonido no era muy bueno Este tipo de micrófonos sale alrededor de los 100 dólares Así que la calidad tiene que ser muy buena O tiene que ser mucho mejor que los micrófonos obviamente de 5 dólares O por ahí las vinchitas esas de 5 dólares Que yo he empezado con eso Pero bueno Cuando uno utiliza eso tenés que utilizar programas Que te filtren el sonido Y un montón de cosas Que después la voz empieza a sonar media robotizada Media metálica Cuanto uno menos O sea Filtra o trabaja el sonido Mucho mejor En este caso como dije El video va a subir así nomás Así sin filtrado Ni nada Así que Yo siempre prefiero Si uno Como dije anteriormente Filtrar Por ahí algún ruidito de fondo Algo muy básico Tal vez un Eso uno Le puede poner un grado Un 10 15 20% Tal vez Te saca bastante Si uno ya tiene que empezar a utilizar 50 60 80% Olvídate Vas a tener un ruido Super Metalizado Así que te voy a mostrar Un poco La caja Acá tenés Las características técnicas Si querés Podés pausar el video Y podés Mirarlo Así que Eso es Lo que viene Lo que tiene de bueno O sea Acá por lo que estuve viendo Ahí dice que No necesitas drivers Por lo menos En la Mac Lo enchufé Y anduvo así de una En la PC O sea Debería ser exactamente lo mismo Bueno Tiene ahí dice Mute button Y después tiene Los headsets Y después Tiene también Que te indica Es La lucecita Porque acá tiene justo Una lucecita Voy a girarlo A ver si se llega A ver un poquito A ver si se ve O sea Ahí está Ahí se ve Bueno Tiene una lucecita Si uno aprieta Se pone verde O sea Cuando se pone en verde Es que está en silencio Y cuando está en azul Es que está grabando Y en teoría Si uno satura Debería cambiar Hola Ahí está Se pone en rojo Así que está buenísimo Esto Voy a tratar de soplarle Para que veas Que te avisa Cuando uno Cuando uno está saturando Porque muchas veces Yo he tenido otro micrófono Que uno se pone a grabar No se da cuenta Y por ahí Está hablando muy cerca Que ahí se satura El sonido Entonces Es un problema Así que voy a A ver ahí Para que se vea A ver si cambia de color Ahí está Ahí se pone rojo Y después Bueno Pasa Azul Así que bueno Perdón Si te molesta El sonido En los parlantes Cuando escuchas Ese ruido Pero está Está bueno Así que muy Muy agradable Muy poquitos Tienen estos Como dije anteriormente Si uno puede tener El micrófono Colgando acá Justo la marca Es Uray Si querés Acá tenés el modelo El modelo es By 2N Así que si te interesa Acá tenés Las características técnicas Como dije anteriormente Podés pausar El video Y podés Ver lo que vos quieras Y si no Bueno Buscas por el modelo Como te dije anteriormente Ahí está Modelo Así que eso Después es exactamente Lo mismo Cualquier cosa Buscas ahí Pausas Video Y miras El modelo Así que bueno Espero que te haya servido Si querés grabar De manera profesional El audio Esta es la Mejor manera Esto estoy usando La notebook Esta para hacer El video Ahora actualmente Normalmente uso Diferentes Equipos Como dije anteriormente Uso un switch Cámaras Y otro montón De cosas más Pero bueno Esto si vos querés Grabar algo En la pantalla Y querés Que salga perfecto Esta es la manera De hacerlo Así que Espero que te haya gustado Y como dije anteriormente Si te gusta el sonido De este micrófono Dale para adelante Y si no Bueno Puedes buscar otro Así que bueno Dale click en me gusta Si no te gustó En no me gusta Decime por qué Acordate Podés buscar Los cursos En mi página web Gabactech.com Y también Si querés Hacer una consulta Lo podés hacer En el foro Que es gratis Y podés Ir conociéndote O conociendo Otra gente Que está buena Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Suscribite Y nos vemos Chau